Aquí estamos, vamos a seguir con lo que es todo de mi compadre, de lo que es el... este juego por mi compadre, el choque, vamos a darle un poco ya que quedamos, no me acuerdo, espérame un poco el mapa, esta parte no la hemos explorado, así que acá me están saliendo ya unos bichos medio así, de la perra, oye, acá siempre da la defensiva de todo el tema hermano, y vamos a seguir, vamos a ir por acá, mira, los pinigones que parecen humanos, pero no, no lo parecen, y esto que hará? en un puente, déjenme ver un tema, ya creo que soltó eso, ya, así que me puedo devolver, vamos a vaporizar, hoy estoy cachando que dos estas weas no hacían para nada, así que, prontamente en la parte donde guardamos vamos a hacer algunas cosas, oye, esto hermano, se ve interesante, eh, hace que suba, aaaah, ya, y acá salgo, y esto, salgo, no? vaya restauración, en caso de que muera, se activa esto, a ver, bueno, tuve que darme la mensa vuelta, y lo más probable es que esa vuelta se daba desde el principio, bueno, será por mi hermano, ah, no sé si lo había dicho en la realidad anterior, pero para este juego, tuve que poner un limitado de cuadros, wea, como que el visigno me lo pescaba, no funciona, así que lo estoy haciendo por el panel de envidia, por acá salgo, por aquí, postos nuevos, estoy viendo donde estamos, ya lo estoy, no tiraron nada por acá, y por acá, bueno, acá está roto esto, dice como, una wea, como que si se puede recuperar, no, no funciona, sin embargo, nos venimos por acá mi hermano, chuche, no escucho ningún bicho, pero bueno, a ver máquina, y ojo, bien, supongo que quiero ver, que cae algo, mira, producción de la luna, mmm, bueno, esta producción, no hay agua dentro, ya, no hay agua dentro, no hay agua dentro, no hay agua dentro, ahora, entiendo que eso me dice a lo que hay en este... ah, comprendo, esto no dio ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Se bukan justicia. Solamente hay que hacerlo como rápido. ¿Vamos a tener una harta así que la hacemos cortar? Acuérdate. ¿Qué veas esta? ¿Qué veas esto? ¿Ai veas esto? ¡En serio! ¡No! ¡Quiero que lo dijimos que todas las cosas que tienen... ¡Tengo que salir de acá! Gracias. Pero creo que todo eso me consume electricidad, ¿o no? No, parece que sí, güey. No me he percatado en verdad. Falta uno para que nos hagamos inmunes esta fea, güey. No me he percatado. 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 Pero quizás es porque tengo todos los módulos activos. Ah, bueno. Ah, entiendo, güey. Ya, entonces, claro. Voy a quechubar todo. A ver. A quechubar todo, güey. Ahora voy cachajato, compasivo Me va a ayudar, pudo, si Ya, perfecto No, no es por acá, esto habíamos venido por acá ¿Qué más me falta explorar? Me estoy gastando con harta electricidad No, 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 me quedo Ya, y aquí se supone que ya explore todo, entonces te matas, porque no veo como otra cosa, estoy viendo, ¿qué puedo recordarte? Ya, pues vamos al ascensor entonces, mira, ya hay algo, pero esta era la parte que era como una hueá de rayos, ya, entonces tenemos que ir más por acá, mira, por acá, ir al ascensor, de ahí vamos a explorar más adelante los códigos, todos los códigos para abrir la armería y esas cosas, quiero cachar si de acá se puede llegar, a ver, Ah, este es el puente, ¿cierto? Entonces, si ponemos más acá, si quiera este, o no, de acá venía un poco, venga, ya, acá vamos a reactor, vamos a ver qué podemos pillar acá, Es una cámara, ¿no? ¡Ponche, no me hagas! Ni te vi, po, weón ¡No te parás, weá! Nunca vi nada por la chucha, weón Espera, no es, no es, no está equipado, po, weón Ah, buena, ¿eh? ¿Dónde está pasando? Ah, siempre fueron a eso, po Está el agua mala, weón Mira, me decapitaron a mi pulida Ya Ya Tengo que tener tu cuidado entonces, po, mi hermano Claramente eso me da la amiga a mí No importa, porque así puedo explorar algo así cerca. Sería de pana el que me den el café y me recupera vida, pues bueno. Estoy hueando que no tengo. No, 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 no. No sé qué arma en el bus, eh, esa munición. No la he emitido, no, porque esa mata ahí. No tengo más. Pero no lo tengo más. Está acá. Ya, ya vamos Acá vamos a tener que usar esto Ya, acá vamos a Comprar El 5 Usa como 6 No es que hay harto Esto acá No te burles Ya, esto me da vuelta Esto también La idea es que se ilumine todo yo creo De que Ahí Esto para acá Esto para acá Esto para acá Minas para allá No importa nada No lo puedo mover por lo que veo Quieren entrar así, ¿cachai? Ah, muy bien. Ahí los cambia, ¿cachai? Ya comprendo, comprendo. La idea es que llegue para allá. Así que no es tanto el detalle. Espero no pesca ese, ¿cachai? A ver si... Pero claro, ahí tenemos a ese. Esta tiene que llegar a cerrar acá, ¿cachai? Y acá, bueno, va a tener que tirar para allá. Ahí, ahí. Ahí. Ahí, se debe ir para arriba. Ahora tengo que hacer uno aquí y baje, ¿cachai? Acabo de bajar. Esta es la mano. No puedo colocar uno ahí, pero hagámoslo así. Voy a resolverlo, pues, mi hermano. Ya este es el que tiene que... Tiene que ir como para allá. Esto está bien. Quizás esté para allá. Ahí sí. Ahí. Pero tiene que llegar para allá. Ahí está el tema, mi hermano. Está el tema. Entonces, si no, se va a tener que bajar. Voy a buscar otra pista. Acá. Oye, no me lo detectes. De verdad no me lo vas a detectar. Ahí debería estar, pues, mira, ahí está ese circuito. Ahí. Ahí. Eso debería ser todo. ¿Cachai? Entonces lo que quiero decir es que no hace nada. Eso es lo que pasa. Ahora entiendo. Ya, este tiene que ir para acá y acá no puedo, tiene que entrar de acá, vamos a hacer el inverso ya, esa cosa es para cambiar nada así que ahí no me sirve absolutamente nada, tiene que ser así, y está así, mira, y tampoco me sirve, ¿cachai?, nada de eso me sirve, esa es la derrota, si tomamos esa línea, porque la única forma es que ahí haya una curva, ¿cachai?, si doy vuelta a esto, tendríamos que seguir por una línea, pero ahí me va a cambiar la linealidad de esta cuestión, entonces, la otra alternativa sería, acá, la única curva que le puedo hacer es acá, si quisiera, se tiene que ir por acá, y acá tirar para allá, pero acá no tengo curva, y que esta cuestión tiene que tener, otra alternativa, los que giran, estoy viendo acá, yo puedo tirarlo para acá quizás, pero son puras curvas, son puras curvas, ahí, a ver, ahí, a ver, ahí, ahí no es lineal, ¿cachai?, ahí, ahí, entra, pero topa ahí, va, mi hermano, oh, sí, ya, decidimos que esté buzle, oiga, gasté toda la pila buzleada, bueno, ya, vamos a ver cuando sea necesario, no, no, eso, muy bien, vamos a leerlo bien ahí, este es pasivo, oye, igual me he echado su buen rato, esta hueá, para tener toda la salud, perfecto, ya, estas cosas, voy a vaporizarlas, no, hermano, no me entregan nada, no sé, vamos a sacar todo esto, pero al final, al cabo, bueno, no sé, espaso, y, ese, lesionase, además de la estoy a la boca, así se me inspira y si suena Ese hay expertise. Qué No me subieron de nada los depo, yo pensaba que eran como weas únicas y... Nada, weón. Pero cogimos hartas cosas a atacar, man. Así que vamos a ir. Igual con detención, weón. Porque está igual... Culeado. Les dije. ¿Qué les dije? Ah, muy bien. No me salió. Acá hay hartos culeados más. Harko, weón. No me salió. No me salió. Está la chucha, no. No me pido. Puta el agua. Hay otro, ¿no? ¿Qué es esto? Me piden ya, weón. Esta voz me piden ya, weón. A la chucha. La precisión que tiene es súper alta, weón. Viola a la próxima. ¿Qué? No me pido. Vale. Si es. Tienes ganas. No. No, no. Colocamos el coreo de reactor y ajustamos el reactor a la self destructiva. Signale de self destructiva para la Earth. Empecemos el countdown hasta que el switch se desvanece. Una vez que estemos listos. Estamos llegando a la nave de la nave y escapar a esta bomba de tiempo tecnológica en la vida. Todavía no puedo llegar para allá. Perdí N vida. Lo bueno es que acá hay como harta esta hua de... Para canjear como medicina. Tengo que invalir un toque. Esta hua, a ver. Caja de conexión. La bloquea. Debe desbloquearse por ahí. Ya queda una torreta caída. Esta radiación acá aún se escapa. Mira. Esa es tolerable. Es como mucha hua. Necesito buscar un módulo de... Que mejore la radiación hua. Me di la vuelta. Aquí está. Por abajo. Antiguo van. Nada. Nada de nada mi hermano. seguir. Hasta acá sí había redes sociales. Todavía no nos llaman a la directa efficient. No, no, le peuvent remove al CHAV. Voy rápido. Me gusta que lleguen computadoras en el suelo. Ya. Atención de la alza de los escudos de la alza activado. Entonces, lo más probable es que, no sabiendo nada de esto, ya podamos ir a los conchos. Yo sabía, weón. Podamos ya ir como a todo lo que sea muy reductivo. Concho no eres. Puta madre. Ya están muertos. No. Como ahí no va, pues, weón. Ya. Puede pasarme todo, weón. Seguido. No. 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 Vamos a ver. Es que el esta cosa es bueno, vamos a agarrarlo esto y vamos a�izar. ¿Qué tal? Me gusta. Pero no es controlable. No es controlable, po, weón. No está nada, weón. No, yo rápido. Y aguanto, ¿no? Si voy de nuevo. No. No sé qué te han tirado, eh. Ya, está bien. Caleta, po. Ya, aquí está, pero... Menos magnitud. Solo explorando este mundo desolado. No hay ni una vida. Ya está. Pulea. Unas patitas, unas manito. ¿Qué es eso? No lo hago. Que puede atacar, ojo. Ojo. Perfino dan con una moneda, po, po, po. ¡Bien, no lo veo! ¡Apor acá! ¡Bien, no lo veo! ¡Solverla! ¡Solverla! Ya, pero no me hizo tanto daño. Oh, derrumpimos las luces. ¿Dónde están los videos? Esa habla antigua era con salto más agacharse, po, weón. Vigido, weón, rompimos todo lo que era las luces, weón. Y pongo reflejos que a veces aparece. Puta, está dañada, weón. Tengo que conseguir una de esas. Vamos a tirar algo. Vamos a tirar algo, weón. Estamos como en punto medio nomás. ¿Cuándo está, weón, serio? Arriba tienen que estar los culiados. O acá, voy a ver cuando me puedo poner a cubierto el tiro, weón. Bueno, así que puedo hacer algo bien chico. Algo, algo, ¿no? Algo, algo, ¿no? No vieron nada. O sea, esto... Wow. Creo que... No debería haber tanto goli, necesariamente. No debería haber tanto goli, necesariamente. Oh, acá se ensañaron, pero, weón. Acá están como... Haciendo bosquejos, po, weón. ¿Qué les pasa? ¿Lo da? Víjido, weón. Mira. Vuelve con la Death Face. Entonces altera a los que quedan vivos con mi virus de mutación. La humanidad está en el camino de una nueva era. Yo, Shodan, soy su nuevo diodo. Soy su nuevo diodo. Y tú, mis hijos, son mis ángeles de salvación. No, 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 no. Ya, ya no tengo como unice. Vamos con las balas de terror nomás mi hermano. Miradme. No voy a morir, hueón. De la nada salto así al máximo, por favor. Por acá primero. Hostia la concha, tu madre, hueón. Me voy a ir avanzando. No voy a morir. No voy a morir. No voy a morir. No voy a morir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No digo nada, weón! ¡Qué comare, weón! ¡Me llevo con el botón, weón! ¿Qué voy a hacer con esto, weón? ¡Vamos a matar! ¡Ya! A ver dónde quedamos... Ah, chucha, avance un poco más Al igual no voy a poder pelear acá bien porque necesito más todo Así que... Me voy a tener de ir hacia acá por ahora Y voy a reclutar más mejoras de todo Bueno, esta es una pobreza Me pido una ya que no tengo Así que antes de ir para allá Vamos a seguir explorando el otro lado ya Y bueno, la entrega va a terminar pronto Porque en los 340 minutos Acá... Barro de esas cosas Creo que hay algo o nada Esto tiene forma de cruz pero no nos ayuda en nada Ya, nos vamos a devolver un poco para tener un poco más de... Todo, weón Y nos vamos a pasar aún para allá Aún ya De la forma igual estamos súper alejados de todo, weón O sea, esa aún todavía no es mi compadre Pero... Acá tampoco puedo irse, ¿cierto? Tampoco está así Es que estoy cachando el tema del mapa Ya, perfecto, perfecto Está bien roba Perfecto Perfecto El mapa Acá... Salíamos de por aquí No 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 ¿Te imaginas? making me ha quedado para acá para siempre ¿eh? Te Спасибо No, qué jodido. Vamos a ir. Era por otro lado, ¿no? Por acá no. Si era por allá. Por acá. Por acá era mi hermano. Ahora recogimos todo. Nos vamos a devolver. Vamos a explorar más por acá. Antes de partir para allá. Quiero ver algo. Ok, hay algo para allá. Pero no hay subida. Así que... Es otra la ruta. Acá, veamos. Redactivo dices, ¿no? ¿Quién mató? ¿Dónde saliste? ¡Ah, de mierda! ¡Tú lo creas ya! Déjame ver acá, que fobia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si no pongo nada puedo guardar aquí. No hay absolutamente nada. Solo se fue. Solo se que se fue nada. Uno. Estás ahí mi hermano. ¡No! ¡No! ¡Me encerré! ¡Cuidado! ¡Me acumulo, güey! ¡No, güey! ¡Conchito mare! Tengo munición, conchito mare. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, güey! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que hay algo aquí. ¿Copeta no va a venir mal? ¿Solo para esto? ¿Todo esto solo para esto? ¿Copeta la wea entra como pedazo de amistoso? Concha del perro, no me entra. Ahora se ve. Me acuerdo que en un instante quise grabar ATEM y no pude. ¿Qué no habrá de aquí con el cuarro? Hay que hacer eso nomás. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Tantas cosas que tenemos que hacer por acá. Como por allá. Pero lo que vamos a hacer. Se recarga. Que no sé si tiene un límite. La próxima entrega. Porque vamos a terminar acá. Vamos a hacer esto ya. Así que. De acá nos despedimos del choque. Nos despedimos. Nos despedimos, ya lo dije. Y nos vemos.